Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte tiene un botón que viene vídeo de ayuda podemos pinchar y ver también cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links etcétera entonces debajo del vídeo os voy a dar el link para que se podáis registrar en derrotar a la crisis afiliado que es muy importante que es lo primero que tenéis que hacer y también os voy a dar el link del post de la página que vamos a ver ahora y mito de un pago que voy a pedir que ya van 16 y con el de hoy para ir 17 y cuando me llegue igual entonces como veis yo estoy cobrando todos los meses más menos pero estoy cobrando mucha gente me están diciendo para qué poco está cobrando esta página que esta página no lo fundamental de esta página no es ganar dinero sino ahorrar en nuestras compras es una no es una ptc ni una página de ver encuestas ni de jugar en una cashback qué significa cashback es una página en la que podemos ahorrar en nuestras compras y también tenemos una sección donde podemos ganar dinero haciendo tareas por registrarnos por ver vídeos hacer encuestas etcétera etcétera pero su función principal es la de ahorrar en nuestras compras es decir aquí nos va a costar igual como si nos costara en cualquier sitio con la diferencia que aquí un tanto por ciento o un dinero no lo van a meter en nuestro saldo cashback para que podamos sacarlo eso es muy importante también podemos invitar a nuestros amigos en el cual esta página tiene dos niveles referidos vamos a ganar el 50 por ciento por cada por los dos niveles digamos 50 por el primero y 50 por el segundo lo importante que es meter a gente y también vamos a ganar el 100% de lo que ellos hagan en sus compras también es muy importante de todas formas esta página ya lo tengo explicado en mi canal de youtube podemos podéis echarle un vistazo y verlo sin ninguna duda bueno dicho esto podamos meternos nuestra en la cuenta y vamos a ver ahora vamos a pedir el pago vamos a meternos vamos a darle aquí a inicio vamos a darle si se quiere ir para atrás bueno vamos a darle para atrás para atrás vamos a ver un más rápido aquí ya estamos simplemente cuando estemos en el texto de cashback cuando le pinchamos digamos al link que os voy a dejar de este post como veis aquí aquí hay un banner en el cual de españa pues pincháis aquí aquí está el de eeuu el de turquía el de italia el de brasil etcétera etcétera el de francia no sé si lo han quitado el de portugal y como pone aquí también hay españa latinoamérica todo eeuu brasil no estáis viendo se va expandiendo está esta web esta página es muy importante y es muy buena entonces simplemente aquí nos vamos a ir aquí a las moneditas vamos a pinchar y vamos a pinchar aquí en movimientos o pinchar el movimiento y cuando pinchamos en movimiento le damos aquí a cobros y aquí podéis ver todo lo que yo he ido cobrando como estoy viendo tampoco mucho pero digamos esta página ya os dije como dije al principio al vídeo su función fue su función principal es la de ahorrar en las compras y aparte si ya podemos ganar dinero de esto pero yo estoy sacando este dinero sin un referido como estoy viendo aquí si tuviera referido fíjate el dinero el dinero que podría sacar de la página va a parte de ahorrar en mis compras esto es muy importante bueno vamos a pinchar otra vez en las moneditas como he dicho antes aquí son 16 pagos lo que he pedido y con el de hoy 17 simplemente vamos a dar como ya dije en el vídeo de todas formas lo digo como dije en el vídeo que tengo subido a mi canal que aquí hay dos saldos saldo por confirmar y saldo confirmado saldo por confirmar quiere decir que este dinero no puedo sacarlo y saldo confirmado que sí todos los meses digamos se pasan de saldo confirmado alguno y este mes pues me ha pasado 3,90 el mínimo para cobrar es de un euro fíjate lo poco que es y como todo el mundo podemos llegar fíjate lo fácil que todos los meses vaya a cobrar entonces le damos a solicitar cobro vamos a darle y aquí simplemente aquí vamos a darle adquiero todo aquí la forma de paco yo pongo paypal aquí la contraseña verubi la vamos a poner aquí y aquí le doy a confirmar simplemente vamos a darle a confirmar y una vez que le demos a confirmar nos han mandado una clave en nuestro correo o entrar en el correo vamos a entrar vamos a entrar el correo y vamos a ver la clave simplemente la clave yo creo que mañana pasa ya me llegará cuando me llegue pues volveré a hacer el vídeo y os enseñaré que ya me ha llegado el pago voy aquí a notificaciones aquí clave para confirmar solicitudes de cobro esto es para que no haya ningún fraude simplemente le damos aquí que copiamos esto lo copiamos y nos vamos otra vez a ver uvi una vez que nos vayamos a ver uvi pero doy a pegar y le doy un poquito para abajo y le doy aquí a confirmar una vez que le demos a confirmar simplemente aquí pone actualmente se está tramitando tu cobro de 3,90 en menos de tres días laborables lo verás en tu cuenta de paypal y en caso de transferencia en menos de cinco días laborables es decir que me imagino que queda aquí al martes lo tendré ya en la cuenta una vez que lo tenga pues ya os he dicho que os enseñaré el pago y demostraré que sigue pagando esta página y es muy fiable bueno nos vemos a la vuelta cuando ya haya recibido el pago venga bueno amigos ya estoy con ustedes ayer día 1 de enero del 2017 pedí un pago a través de esta gran página que es verubi yo os dije que cuando me llegara lo iba a enseñar hoy martes día 2 de enero a ver si se quiere poner día 2 de enero como estoy viendo aquí a la 8 menos 5 estoy haciendo el vídeo este me ha llegado el pago para que lo sepáis entonces me gustaría enseñar a todos ustedes para ver que esta página paga pero antes que nada vamos a meternos en mi cuenta de verubi y como voy a ver aquí cobros recibidos vamos a meternos en los cobros vamos a ver y como veis aquí cobró recibido el 2 de enero del 2017 3 con 90 como estoy viendo aquí esta página sigue pagando y es muy puntual a tardar solamente un día lo pedí ayer y hoy mismo ya me ha pagado para que veáis lo rápido que a 1 a 5 esta página no está destinada para ganar dinero pero también se puede ganar dinero a través de internet la página está más destinada para ahorrar en nuestras compras pero también es muy buena noticia que podamos ganar dinero gratis en esta web en esta página captar entonces es muy importante no todas las páginas captar son para ganar dinero gratis entonces pero está así entonces vamos a meternos en mi en mi correo como voy a ver aquí información clave para solicitar el pago el 1 de enero como estáis viendo aquí y aquí el pago recibido como estáis viendo a las 8 y 22 de la mañana lo recibí vamos a meternos y como vaya a ver aquí el pago recibido de 3 con 90 como estoy viendo ahora nos vamos a meter en mi cuenta de paypal para que lo veáis más detenidamente este pago o meternos en la cuenta de paypal para que lo veáis meternos y aquí como estáis viendo 3 con 90 ya me ha llegado el 2 de enero a las 8 y 22 de la mañana motiviendo la página paga puntualmente y es muy rápida pagando motiviendo esta página sigue pagando y además tiene dos niveles de referido como dije en el vídeo cuando lo pedí el primer nivel es de ganamos 50% y el segundo nivel igual el 50% de lo que hagan nuestros referidos y aparte también ganamos 100% de lo que ellos compren son muy importantes entonces en este vídeo quería decir eso quería enseñar el pago para que veáis que esta página sigue pagando y bueno y antes que nada como dije también en el vídeo cuando lo pedí felices fiestas feliz año nuevo y que sea un año lleno de alegría lleno de ilusión y que llegue a donde ustedes queráis llegar digamos en la vida los sueños que lo cumpláis todos eso es muy importante bueno dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando sobre los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba no cuesta nada me hacía un favor un montón de grandes los otros todos espero que os haya gustado este vídeo un próximo vídeo en adiós